Ahí ya estamos en vivo Dice 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy hemos tenido algunos temas con la conexión acá en Bogotá. Pero bueno, muchas gracias a Daniel por la invitación. Muy contento de ser parte finalmente de los ex-fotógrafos. Ciertamente sí, tengo 20 años de carrera fotográfica, la mitad, 10 años como fotógrafo de boda y de esos 10 años tengo 7 años utilizando única y exclusivamente cámaras Fujifilm. Que literalmente cambiaron, me ayudaron mucho en mi manera de ver, en las cosas que yo quería mostrar. Y bueno, ¿de qué vamos a estar conversando hoy? Ciertamente nosotros los fotógrafos de boda ponemos siempre en nuestro portafolio las grandes fotos, las fotos con grandes locaciones, la plaza de la Candelaria, Cartagena. Si tenemos playa utilizamos playa, esa es como nuestra principal, nuestras principales fotos, ¿no? Pero la realidad es que el 70, 80% de las veces, tal vez el 60%, eso no ocurre. Ocurre lo contrario. Yo siempre digo que mi carrera puede estar definida o resumida en, hola, ¿cómo estás? Me encanta tu trabajo. Eres un gran fotógrafo, tienes 5 minutos para hacer las fotos. Y la verdad que todos empezamos así también. Cuando antes de tú llegar a esta gran foto con playa, a esta gran foto en Cartagena o en la Candelaria, pasaste por muchas fotos o por muchas locaciones en contra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a utilizar la anti-sesión de fotos. Vamos a utilizar pocos recursos, pocos elementos, una pared blanca. Van a ver que vamos a empezar a hacer fotos con una pared blanca. Una sola cámara, importante. Vamos a utilizar la cámara, el entry level de Fuji, la X-T30 con un 35 milímetros, que es un 50 milímetros. Y van a ver todo lo que podemos utilizar y hacer con esta cámara. Eso es un poco el esquema de hoy, lo que vamos a aprender. Y bueno, abierto para cualquier pregunta, después de la sesión de fotos, hicimos una sesión de fotos pregrabada para ustedes, donde ustedes van a ver un poco cómo es el manejo. Manejo de pareja, manejo de cámara. Para mí lo más importante, siempre empieza con los novios. Si quieren, podemos arrancar con el video. Ah, no. Perdón. Vienen primero las fotos. Y les voy a echar un cuento. Les voy a contar algo. Funciona tan así. Es una boda que hice el año pasado, perdón, este año, en República Dominicana. Y literalmente esta era la locación. Baño. La casa era hermosísima. Tenía piscina, tenía palmeras, tenía verde. Pero bueno, la novia, la maquilladora, todo el crew que estaba con ella, decidió que quería utilizar el baño para peinarse, para arreglarse y para vestir a la novia. Porque la verdad es que afuera hacía muchísimo calor. Yo traté de tensar un poco todo para hacer las fotos afuera, pero en verdad era muy complicado porque tenía muy, muy, hacía mucho, mucho calor, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente. Para que vean un poco más el contexto del baño. Pasa a la siguiente. Es esto, es un baño, un baño cualquiera. Paredes, paredes blancas, una sola entrada de luz. Y lo que yo hice fue, menos es más. Cuando tú tienes cosas en contra, tienes que armar planos lo más sencillo y puro posible. Una sola entrada de luz, un solo de lado y te vas contra la pared, contra la pared, contra la pared blanca. Y bueno, se hizo, ella se casó muy de tarde, como a las seis de la tarde. Se empezó a hacer, se empezó a hacer de, ya con el Golden Hour y entró una luz amarilla muy bonita que inundó todo el lugar. Y simplemente yo le dije a la novia, siéntate, siéntate en la silla que estaba sentada antes, hacía dos horas de este baño. Y empezó a jugar con el traje y ahí está la imagen que logré después en esta locación. ¿Puedes pasarla, Anderson, por favor? Y esta es la foto. Esta es la foto. Si ven, lo que hice fue abstraer las cosas. Utilizar una sola fuente de luz, en verdad sí me ayudó un poco, porque estaba todo un poco más cálido. Yo al final, en Revelado, en Capture One, revelé un poquito más hacia los cálidos. Pero es muy sencillo, ¿no? Paré, actitud de la novia, una luz sencilla, una luz de ventana. Yo pudiera pasar toda mi vida tratando de replicar o hacer esta luz de ventana, que es la que más me gusta. La puedo tratar de replicar con flashes, la puedo tratar de replicar con luz continua. Si tengo una ventana, seguramente la voy a utilizar. Y esta situación de ventana pasa en casi absolutamente todas las bodas, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí ese tip. Luz de ventana, manda. O sea, si tienes una situación en contra, pocos elementos donde te puedes amarrar, busca tu ventana y haz que ocurran cosas ahí. Si yo tuviera un cuadro o algo en ese punto atrás donde está la novia, bueno, aquí no me ven, pero por ahí, en ese 43, yo lo hubiera quitado. Para que me quede el plano lo más minimalista posible. Entonces, y esta foto la hicimos en cinco minutos. Esta foto hoy día sigue siendo parte, la hice en enero, febrero de este año, marzo, de este año a inicio. Y para mí es una foto que estoy seguro que va a ser parte de mi portafolio durante mucho tiempo, ¿no? Una bella novia, Ana Sofía, fue en Rupelia Comunicana. Y bueno, creo que podemos empezar a pasar para los clips. Como les estaba contando antes, hicimos una sesión de fotos para este live donde quiero explicarles un poco los pasos para lograr hacer grandes fotos en cinco minutos. Vamos a arrancar con los videoclips. Ok, buenísimo. Pueden ir montando preguntas en el YouTube chat y Anderson, que es el que está tras bastidores aquí y con la consola me las va a ir mandando. Lo primero que hay que hacer, muchachos, es conocer a los novios. Parece, a veces la primera regla siempre. Nos va a pasar mucho que nos van a dar ese poco tiempo. Señor, tienes cinco minutos para hacer la foto. Y uno también se pone nervioso. Se, 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 cinco minutos. Cuánchale, tómate un minuto para hablar con los novios. Y le preguntas cosas. Ya ahí tú ganaste algo. Ya ahí tú rompiste la barrera, rompiste el hielo. Y te hiciste una persona que los novios te van a conocer más. Evidentemente, yo trato siempre de conocer a los novios mucho antes de la boda. Hablar, hablar siempre lo más que pueda antes, ¿no? A veces no, a veces tengo un destination wedding y simplemente los conozco el día de la boda o el día antes de la boda. Para mí siempre es muy importante conocer a los novios antes. En este caso, como queríamos hacer todo lo más en contra posible, los novios llegaron ese día, yo no los conocía, Oscar y Carla, y nos tomamos esos minutos para hablar. Ellos son una pareja que tiene siete años de casada, tienen dos niñas hermosas, trabajan bastante, además trabajan juntos. Y simplemente yo les hice preguntas básicas, como que, ¿quién es el que pelea más? ¿Quién es el bromista? Les pregunto si son cursi, si son serios, si son melosos. Y fíjense ahí que ya ellos, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a hablar, ya yo ahí empiezo a captar o a ver cómo se manejan ellos, cómo se ven, si se miran uno al otro. Y ahí uno empieza a, digamos, a entender o a captar o a leer a los novios. Una especie como de psicología, ¿no? Es un poco la primera parte. El equipo que utilicé para estación de fotos, ya lo había comentado, utilicé, me gusta mucho empezar con un 35 milímetros, que sería un 50 formato completo, 35 milímetros, porque me gusta estar cerca de los novios. A mí los lentes largos, evidentemente, funcionan para muchas cosas, pero me gusta empezar la sesión de fotos donde yo tenga cierta distancia, la distancia de un brazo, un brazo mío como un metro y medio, más o menos, que yo pueda ser de alguna manera u otra partícipe de la sesión de fotos. No me gusta alejarme tanto, ¿no? Una cámara de 35 milímetros, yo uso muchísimo el Film Simulation. En este caso, empiezo siempre con un perfil de pieles, ya vamos a hablar un poquitico más de eso. Luz natural y trato de, a mí me gusta, enfocarme en los novios. No tanto en la técnica andar cambiando luces, cambiando flashes, sino estar con ellos directamente. Para mí esa es como la primera parte de todo esto. Conoce a los novios, tómate ese tiempo y que tu equipo esté ya listo. No titubeas los lentes. Si pusiste un 35 milímetros, quédate con ese. Si pusiste un 50 milímetros, quédate con ese. Yo empiezo con un 50 milímetros. Luego, ¿qué pasa luego? Vamos a pasar para el siguiente bloque, por favor. Ok. ¿Cuál es la primera foto que yo haga? La primera foto que yo hago siempre es la foto, hay muchas maneras de decirlo. La gente le dice la foto del portarretrato de la casa, la foto del piano porque es la foto que ponen en el piano. Bueno, la foto de la mamá, que es la foto que quieren las mamás siempre. Yo siempre hago primero esa imagen. Foto sencilla, frontal, mirando a la cámara. ¿Por qué? Porque si pasa algo, si algo ocurre, si no tienes más tiempo para hacer la foto, la novia quería bailar, el novio quería estar con los amigos. Si ocurre algo, ya tú tienes esa primera foto. Eso también se le puede llamar o decir hacer la tarea. Yo hago mi tarea primero, mi primera foto formal, mi primera foto mirando a cámara, hago dos o tres fotos y después empiezo a inventar, a hacer otras cosas. En este caso, ahorita en un momento va a pasar la diapositiva, paso para una pared sencilla, una pared blanca. Puede ser una pared como esta que tengo yo en el fondo. Y empiezo a jugar con las emociones. Ahí hay varias. Puedes pasarla, Anderson, porfa, para la siguiente. Ahí está la pared blanca. ¿Esa foto qué es? Es muy sencilla de hacer. Tú los pones novios de frente uno con el otro y, por ejemplo, puedes hacer varias cosas. Hay una que yo les digo, recuérdense, les estaba comentando, es la primera foto que yo hago, foto frontal, foto de rato, foto para la mamá. Es la primera que hacemos. La hacemos rápido y pasamos a la siguiente. Fíjense que yo los pongo el uno al otro de frente y simplemente les digo, háblense, hablen de sus restaurantes favoritos. Y ahí ya hay un recuerdo. Ahí ellos van a pensar, ay, me acuerdo de tal restaurante en tal sitio o me recuerdo de otro restaurante en otro sitio. Empiezan ya ellos dos a tener una complicidad de ellos, de esa pareja, y tú simplemente estás ahí para tomar esa foto, esa imagen. Yo no mando a posar mucho, no me gusta mucho toquetear a los novios, moverlos, que si la mano está un poco más arriba, que si la mano está con la proporción áurea desequilibrada, la verdad que para mí lo más importante es el momento. Ya van a haber otros momentos para ser más, digamos, más preciso con la composición, pero yo lo primero que busco es esa sensación. Como les explicaba, cabeza con cabeza y empiezan. Hablan de sus restaurantes favoritos. Ven, fíjate, hay un gesto de ellos dos. Y tú siempre con tu cámara ahí. Yo utilizo la cámara en CL, que son creo que cuatro fotogramas por segundo, tres fotogramas por segundo, para no perder esos momentos. Es lo que más me interesa. Y me gusta, como les decía, estar cerca de ellos para hacerte de alguna manera u otra como cómplices de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, involúcrense con los novios. Pregúntenles cosas. Cosas que ellos mismos se vayan a meter. Restaurante favorito, le pueden preguntar, la luna de miel, ¿dónde va a ser la luna de miel? Eso es un gran momento. ¡Ah, la luna de miel! Puede ser sorpresa. Si es sorpresa, es mejor. ¡Ay, mi amor, te tengo una sorpresa preparada! Él le va a dar un beso a ella. Y tú ahí estás captando esa imagen, ¿no? Esa fue la primera parte de la sesión de fotos, ¿no? Vamos a pasar para la siguiente, por favor. Ok. Después había, como ven, nos pasamos por algo un poco más complejo. Había unos bombillitos que creo que los incluyen en la mitad de las bodas aquí en Bogotá y en Cartagena también. Y empezamos a utilizarlos, ¿no? Seguimos con la misma técnica. Aquí yo sí quise utilizar un poquitico más la locación, ¿no? Que fuera parte de la imagen. Ahí hay una foto que me gusta mucho y es otro tip importante, otro consejo que les puedo dar. Fíjense que en algún momento el novio le arregla el traje a Carla y simplemente tú estás ahí para tomar la foto. Nunca, nunca, nunca sueltes la cámara. Siempre ten tu cámara ahí porque pueden pasar cosas en las que tú no tenías planeado hacer y pueden ser grandes fotos. Ahí ocurrieron muchas cosas y muchas cosas naturales sin yo tener que mandar a posar y simplemente estaba ahí tomando las imágenes, ¿no? Nunca, nunca, nunca sueltes tu cámara. Otra cosa importante los setting de la cámara. Yo cuando veo algo blanco y negro tomo blanco y negro. Me gusta mucho pasar la cámara para el setting a cross también como para ver otras cosas, ¿no? Para cuando ves color ves unas cosas, cuando ves blanco y negro ves como más composición, ves un poco más los gestos. Me gusta cuando de repente tengo alguna luz yo digo esto lo veo blanco y negro y me paso para para blanco y negro. En este caso como les estaba contando utilizamos un poco estos 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 bombillos como parte de la composición. También me gusta que cuando tenemos una locación que me agrada utilizarla que no sea que no sea como un background o algo que esté simplemente detrás. En este caso fíjense que yo puse el bombillo adelante desenfocado y y y es parte de la de la locación. ¿No? Pasa para la siguiente porfa. Sí, ¿cómo no? Ok. Entonces, bueno, vamos a también les puedo recomendar hay un una página que se llama Superfil después la después la la pongo en el chat Superfil de sentimiento S U P E R F E L Superfil tienen páginas tienen aplicación y habla un poco de de técnicas y manejos de parejas como estos pequeños trucos aquí yo les estaba les estaba contando les estaba contando dos, ¿no? El le hablen de cosas que le gustan eh hablen de cosas favoritas también hay una que se llama el el un dos tres el un dos tres es un dos tres dígame dime tú el color favorito de ella y tú el color favorito de de él entonces los dos van a hacer un color y si se equivocan se ríen entonces tú ahí tomas la foto o si los dos o si los o de repente uno dice ay pero si ese era mi color favorito pam ahí tomaste la foto eso lo hago bastante esa esa que vieron ahorita tiene un poco eso o sea que ella se está riendo y él y él está mirando a cámara yo les dije un dos tres dígame su color favorito él dijo el de ella y ella no dijo el de él entonces bueno hay una una un un sentimiento de complicidad entre ellos dos y uno se ríe y y ahí tomas la foto fíjense que en el fondo no hay una pose tan marcada no hay como que el brazo que haga la línea perfecta diagonal no yo nunca toco a los novios mira ponte aquí porque eso creo que es ponerle poner más nervioso a los novios simplemente tú dejas que todo fluya y tú vas tomando fotos el que se mueve es el fotógrafo o no los novios eso es importantísimo si no tienes una luz increíble si no tienes la luz perfecta no te mueve no cambies tanto tú te acomodas que se mueve el fotógrafo no los novios al final de la sesión utilizamos luz continua yo siempre he dicho ha sido de la filosofía de que de que un Fuji o en general las mirrorless evidentemente tú ves lo que estás tomando ¿no? y cuando trabajas con una luz continua estás viendo está viendo literalmente lo que va a salir por la cámara entonces a mí me gusta muchísimo utilizar luz continua para la sesión de fotos porque trabajo más rápido yo utilizo los dos sistemas utilizo flash para algunas cosas utilizo luz continua para otras en este caso quisimos mezclar un poco la luz natural que estaba en el ambiente que ya se estaba oscureciendo con un toque con un toque de luz LED ¿no? es una LED sencilla la tengo aquí es una luz una luz en verdad bastante bastante económica yo tenía un amigo un gran maestro que me decía luz es luz si tienes una fuente de luz siempre te va te va a funcionar me gusta muchísimo el esquema de luz que utilicé en esta en esta sesión de fotos fue luz luz trasera o sea la luz atrás de los novios siempre funciona muy bien porque como que te ilumina te ilumina y te contornea las las figuras y bueno una luz frontal también bastante bastante básica como les estaba contando va todo un poco en en los momentos de ellos dos ¿no? y trabajar rápido creo que esa es la última diapositiva ¿no? Anderson ok ahorita vamos a ver un poco el resultado de las de las imágenes están viendo ahí en la en el video pero vamos a ver ahora más limpias y les explico alguito de ellas dos primera técnica como les decía cabecita con cabecita y hablen de cosas que les gustan hablen de restaurantes de la luna de miel si quieren ser un poco más jocosos nombres de los niños ahí van a generar una situación ahí va a suceder algo y ustedes con la cámara siempre atentos también reitero que las fotos que están viendo acá son sin ningún tipo de retoque fueron tomadas directo en JPG con la XT30 con un récipe de pieles que yo tengo eso eso es parte de eso va a ser parte de otro workshop que queremos hacer que es de de récipes y de récipes y JPG o sea en este caso utilicé Astia que es mi favorito para pieles y unos truquitos ahí que después les voy a decir pero quería como recalcar que las fotos están directas de cámara a mí me gusta hacer me gusta mucho el sistema JPG de la Fuji porque es casi inmediato tiene fotos ya 90-95% listas y el nivel de retoque posterior el workflow de trabajo posterior es mínimo entonces ya pues si la novia quisiera la novia se casa el sábado ya el lunes te van a estar pidiendo fotos entonces el lunes ya tú le puedes dar esta foto a la novia y va a quedar absolutamente contenta pasa para la siguiente por favor es muy parecida la misma la misma técnica esta es como la es como que la misma la misma técnica de la de la de la anterior siempre funciona es una una foto una foto clásica es una pose clásica pero funciona siempre bastante bastante bien pasa la siguiente porfa muy parecida muy parecida con la cabeza un poco más cortada me gusta mucho cuando tengas este tipo de planos este tipo de planos blanco con pura emoción atrévete a a reencadrar más la foto ¿no? es como sería un estándar como dejar todo el blanco me gusta me gusta picar y dejar solamente los bordecitos de de la foto como como para para llevar más la mirada hacia hacia el gesto de ellos dos ¿no? además fíjense el espacio negativo que se forma el espacio negativo que se forma de la cabeza de ella la figura que se forma de él adentro cuando la besa y el que está atrás de las manos son esos tres espacios negativos que si la abrieras mucho se vería demasiado espacio cuando tengas como otro tip cuando tengas estos estos espacios estos gestos muy sencillos muy simples corta más corta más para que la mirada se vaya hacia el gesto como tal pasa la siguiente por favor aquí como les estaba contando si los bombillitos los bombillitos nos encantaron este como les decía aquí ya quería utilizar un poco más de composición quería quería utilizar estos bombillos de que estaban en la locación y aquí simplemente les dije bailen otra técnica muy muy fácil todos los novios bailan todos los novios tienen que hablar en la boda les puedes decir si la sesión es antes del baile practiquen el baile o qué canción van a bailar y si es después digan bailen otra vez o si está sonando algo por ahí chévere ahí bailen esa canción en este caso no estaba sonando nada y casi que él mismo le empezó a a tararear a ella la canción como les decía muevanse ustedes tenía un lente tenía el 50 milímetros el 35 como les estaba contando no quise cambiar de lente en la sesión de fotos si hubiera sido una boda real muy posiblemente me hubiera pasado por un 35 pero dije bueno voy a forzarme más y voy a utilizar el lente que tengo y me tuve que agachar para poder agachar bastante bastante para poder captar ese pequeño triangulito de 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 luces que si se fijan ese triángulo termina de armar son dos triángulos la foto el triángulo del de la de las bombillitos y el triángulo que que arman el que arma el brazo los dos brazos de los novios son como dos triángulos dos triángulos perfectos es pura pura composición la la imagen también es una imagen que está que está sin ningún tipo de edición posterior si yo la retocase posteriormente le quitaría seguramente ese ese pedazo de 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 mata de de hierba que hay atrás para para que me queden solamente ese ese esos esas esas dos marcas más fuertes de los de los triángulos no y otra vez muy pocos elementos menos es más y mucha emoción ok seguimos a la siguiente por favor si no te preocupes no no me ha cambiado si no te preocupes otra más les les estaba comentando antes cuando veo una foto en blanco y negro la tomo en blanco y negro a veces me gusta pasarla pasar la cámara al setting de blanco y negro tengo 13 en blanco y negro de la cámara aquí utilizo la cross clásico con el yellow el yellow siempre te va a ayudar mucho a resaltar las pieles y como les estaba contando también al inicio este fue un momento real ella se estaba ella se estaba sentando eso es otra técnica muy importante sentar a los novios cuando tú sientas a los novios siempre 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 se van a relajar siempre un momento como más tranquilo más pausado se relajan pueden estar tomando algo y en este momento ella 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 se sentó y él estaba viendo con el traje algo se dijeron ocurrió una risa y simplemente tú estabas con la cámara para tomar la imagen aquí me gusta la composición porque son como dos 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 diagonales la diagonal de ella y la diagonal de él a mí siempre me gusta que haya conexión con las miradas que siempre se estén viendo que siempre haya una conexión de algo si no si no se están viendo que tengan los brazos unidos aquí no tiene la mirada junta pero él la está mirando él la está mirando a ella y ella lo está mirando a él como de reojo entonces es una conexión como no tan evidente pero ahí pero ahí hay conexión y me gusta porque es un momento muy 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 natural muy muy genuino además ella está como que fíjense que él hace otra vez un triángulo ¿no? y él hace como un gran triángulo que marca todo el plano como todo ese primer plano y ella está como dentro de ese de ese triángulo y ella hace como un triangulito un poquitico más chiquitico ¿no? otra vez una foto sin sin retocar pasa la siguiente por favor ¿sí? esa ya la pasamos ah ok la que le estaba contando de los de los bombillitos cuando usen las locaciones traten siempre de que es un muy mal de los fotógrafos yo lo hago también me pasa mucho que yo digo que es la foto Disney ¿no? que es como esa foto que tienes a los novios adelante y el y la casa atrás el Disney atrás tratar de siempre utilizar más los elementos de la de la de la locación ¿no? en este caso estaban estos estos bombillos todavía seguimos utilizando color natural yo simplemente pasé un un bombillo para adelante o sea lo utilicé de primer plano para generar un poquitico más de volumen a la a la a la imagen ¿no? en este caso para la pareja utilicé la técnica el secreto simplemente les digo a ellos le digo al novio ven para acá ven un momentico y le digo dile algo la novia un secreto algo que nunca ya le has dicho algo que le quieras contar y siempre ahí vas a generar también una situación la idea aquí la clave aquí en general es generar situaciones generar situaciones y que tú estés ahí con la cámara eh tomando y la la técnica es muy fácil busca un plano aquí busca un plano fíjense que están los los bombillos meto a los novios dentro de uno dentro de dentro de los dos bombillos las cajas también las uso muchísimo ese espacio vacío y hago hago que se genere algo y ahí está ¿no? siguiente porfa creo que ella es la última ¿no? ok misma 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 técnica un, dos, tres este digan algo y ahí se dijeron algo y aquí estamos y aquí estamos casi final de la de la tarde este es mi preset blanco y negro que es un poquito más fuerte es el yo lo llamo aguardiente es un es un un blanco y negro como más como más como un poquito más contrastado ¿no? siguiente listo otra vez la misma la misma la misma técnica ok bueno mi mi co locutor Daniel tiene hoy medio mala señal de internet y me mandó las preguntas por chat podemos hacer y creo que también YouTube está por ahí están preguntando algunas cosas si quieres pasame pantalla completa y y preguntamos algunas y contestamos algunas preguntas ok ¿crees que utilizar cámaras de menor tamaño las personas las personas fotografiadas se sienten más cómodas? la verdad que yo creo que sí yo creo que en general no es tanto evidentemente el tamaño de la cámara más pequeña es más discreta y y llevar menos equipos siempre es más discreto yo creo que lo decía antes en el momento de la sesión de fotos es mejor tener todo como que ya preparado y simplemente que tú te dediques a sacar emociones y momentos no parar la sesión de fotos tantas veces si utilizas mucho flash que hay casos de fotógrafos que utilizan más flash yo he visto que incluso preparan la sesión de fotos montas los flashes con los asistentes pones una persona a posar para medir luces y después haces la sesión de fotos eso es un poco lo que yo lo que yo lo que yo hago dispara JPG o RAW disparo las dos lo he dicho siempre el JPG de Fuji es increíble los film simulations de Fuji son increíbles es parte de la de la firma y de la personalidad de la de la marca pero también están los RAW ¿no? están los RAW que también son importantes y y utilizo las dos utilizo el JPG como para ser para ser rápido en la entrega de fotos en tener imágenes imágenes ya listas porque los noves se casan el sábado del lunes y tú les estás entregando fotos en instagram les estás mandando lo que yo llamo las fotos mata fiebre entonces necesitas los JPG para una cosa y los RAW cuando quieres hacer la edición un poco más más avanzada ¿no? lentes es una buena pregunta lentes infalibles para una sesión de pareja 50 milímetros 35 milímetros este utilizo los dos tengo este y este que me encanta el 1.4 este lente me gusta muchísimo el 35 1.4 de Fuji te da un bokeh increíble en el fondo tiene una tiene una personalidad muy buena es como ese centro muy enfocado y ese ese fondo desenfocado excelente me gusta muchísimo acaba de salir uno que es el 1 vamos a ver qué tal un poco costoso pero vamos a ver si le quita el trono a mi venerable 35 1.4 23 milímetros que sería como un 35 pudiera ser la boda completa como un 35 milímetros para mí es el lente que utilizo el 70 80% de la de la boda llevo siempre el 56 también 1.2 yo utilizo muchísimo también luz natural hasta donde pueda y cuando todo falla cuando la luz empieza a bajar el 1.2 siempre te lleva la posibilidad de la cámara hasta hasta lo último y el 16 milímetros 1.4 que también me gusta me gusta muchísimo entonces resumiendo 16 milímetros que es un gran angular utilizado más que todo en la hora loca o cotillón o en la fiesta 23 milímetros que es el lente que utilizo durante casi todo el día tengo los dos tengo el 1.4 y el 2 a mi particularmente el 2 siempre me termina de enamorar más porque es más rápido de enfoque alguno de los alguno de los dos 50 alguno de los 35 perdón puede ser el 1.4 que siempre me gusta más porque tiene más personalidad este como les estaba explicando más para los retratos y el 56 1.2 este hasta qué punto hasta qué punto sientes que puedes dirigir a la pareja en la sesión de fotos como como les estaba contando trato de no dirigir a la pareja trato de generar una situación trato de generar generar un momento y simplemente yo tomar fotos de esta de esa de ese de ese momento o de esa reacción a la acción que ellos que ellos van a hacer ¿no? ese es un poco mi mi truco mi secreto el que impacto ha tenido la funcionalidad del film simulation en tu trabajo bueno siempre lo digo ha sido muy importante para mí creo que es parte importante de la marca y podemos llevarlo más allá ¿no? yo yo incluso el film simulation lo llevo hasta 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 unos récipes que yo creo porque no solamente puedes ponerle el film que tú quieras a la cámara o sea puedes ir más allá de ponerle Astia, Provia o Classic Chrome puedes ponerle puedes ponerle por ejemplo fíjense aquí no se puedes ponerle highlight puedes jugar con los highlight puedes jugar con la sombra puedes jugar con el color ahorita desde la X Pro 3 puedes utilizar el blue tone que es increíble puedes utilizar una cosa que se llama el color chrome effect que te jala un poco más los colores hay un sin sin fin de posibilidades con los con los film simulation entonces tú empiezas a crear una especie de recipes yo los utilizo mucho los tengo aquí y como les dije les prometo hacer un próximo workshop con estos este mira por ejemplo tengo uno que se llama pan de bono ah pan de bono ajiaco punta de anca bandeja paisa pollo frito arroz con coco y aguardiente esos son mis presets mis mis presets en la Fuji les prometo un próximo workshop con 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 esto para hablar a fondo de los presets de Fuji sientes que hay un máximo de tiempo para la sesión de fotos en pareja la verdad que bueno si fuera por mí yo todavía estuviera tomándole fotos a los novios a los novios de ayer pero casi siempre hay un tiempo hay un tiempo mira te dan un mínimo de 5 o 10 minutos y un máximo de media hora una hora pero creo que también en algún momento uno uno se empieza a repetir a sí mismo yo creo que creo que 20 minutos es más que suficiente para hacer una buena sesión de fotos a unos novios ¿no? otra pregunta importante ¿qué software o software de postproducción utilizas? mi historia con Fuji siempre siempre he dicho que yo empecé mucho utilizando JPG también porque de alguna manera u otra no existía un programa que pudiera entender bien el X-Trans de Fuji y entonces tenías que recurrir al JPG que son increíbles y tienen un gran mi retocador yo tengo un equipo de retocadores me decía que la latitud del retoque con los JPG era bastante buena ¿no? hasta que sale Capture One Capture One en verdad parece un programa hecho para la Fuji parece el motor de revelar el programa parece parece armado parece realizado para la Fuji entonces bueno ahí puedes llevar un poco más allá las imágenes si quieres si quieres sacarlo un poco más de blanco si quieres sacar un poco más la sombra si quieres llevar un poco más allá la foto Capture One es el indicado además hay algo que me gusta mucho de Capture One que es que como les estaba explicando ahorita las cámaras Fuji tienen una manera muy peculiar de tu hacer preset puedes jugar mucho con el preset de la cámara y Capture One te lee perfectamente ese preset es decir si yo le pongo a mi cámara un hastia con una con una sombra en menos 3 highlight en más 3 color menos 2 y le meto un blue tone porque quiero utilizarla o así el Capture One te lo lee completo entonces ya tienes todo ese trabajo armado de base entonces y también bueno si te equivocas o si te das un preset que no te gustó es como echarte para atrás pues puedes como pasar a pasar a a a a retocar de cero ¿no? hasta que ¿sientes que tu experiencia de Steel Photography ha enriquecido tu trabajo como fotógrafo de bodas? sí por supuesto yo yo nazco y salgo de de la calle de hacer fotos en la calle de hacer documentalismo y eso ha me ha me ha hecho más formado al estilo a la manera como yo tomo como yo tomo fotos justamente yo toco poco a los novios muevo poco a los novios me muevo más yo y eso es un poco lo que pasa en la calle cuando tú tienes algo en la calle no no puedes no no evidentemente no puedes trastocar la realidad si una señora está pasando por una calle tú no puedes decirle que se pare tienes que moverte hasta capturar la foto sí para mí para mí es que evidentemente la fotografía de calle me nutre muchísimo mi trabajo de mi trabajo de 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 bodas no sé si tienen alguna otra otra pregunta muchachos bueno tenemos ya casi una hora 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 y piquito conversando eh este Anderson no sé si hay alguna pregunta en YouTube si leeme unas dos o tres no no sí claro bueno he trabajado en Venezuela he trabajado con trabajé con muchos fotógrafos que estaban iniciando aquí en Colombia también he utilizado que han que han empezado con la fotografía y yo creo mucho en la educación creo mucho en creo mucho en en que uno tiene que empezar siendo segunda cámara de alguien por cierto tiempo para que para que tú veas trabajar a otro fotógrafo yo creo que ya ir con otro fotógrafo y ver cómo trabaja es un workshop en sí yo aprendí así yo aprendí yendo con un gran fotógrafo a trabajar y veía cómo hacía cómo trabajaba cómo manejaba la gente cómo manejaba las luces cómo manejaba la 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 los lentes las cámaras ayer lo hablaba con con daniel no es que ya hasta ver cómo cambia uno los lentes no ya para uno es importante por eso justamente quisimos hacer este estas pequeñas cápsulas de vídeo que ustedes vieran cómo cómo me muevo yo cómo se mueve un fotógrafo ante una ante una pareja no alguna otra bueno saludos a los vamos a hacer un ratico de faranduleo como dice por ahí saludos a Kilder Adri Miquel Borón que es de en México otro gran fullista de de México Kilder Díaz ha sido mi segunda cámara por por mucho tiempo aquí en en Colombia otro fullista más gran usuario de la X100B compañero de calle además me va a hacer mucha falta ahorita que se va a otros rumbos eh Michel Borón que es eh un vídeo de Fuji que te guste bueno el el último fotógrafo de Fuji aquí en Colombia es videógrafo y tiene un gran 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 trabajo me mandas el no me recuerdo cómo se llama me lo no te oigo Andes Andes mandamela por 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 mensajito este otras preguntas saludos de Panamá aquí veo otra no tengo el libro aquí eh Michel lo tengo no lo tengo aquí todavía quiero cuando cuando vuelva y retorne voy a traerlo John Rojas saludos de Bogotá Leo Merchan gracias ¿cuáles son los requisitos para ser ex creator o ex photographer? eh bueno los pueden compartir pronto pero pero bueno te puedo te puedo decir que yo tengo aproximadamente siete años con con la marca y es un trabajo bastante bastante arduo suelta los trucos pullados dice Michel eh sí bueno como les digo les debo les debo un próximo workshop con dedicado únicamente exclusivamente a preset de JPG de Fuji para trabajar directo con la cámara el aguardiente les va a encantar que es un blanco y negro bien fuerte qué puede hacerlo hasta con la queremos fotos de calle foto de calle fue con la X100B ahorita estamos con fotos de retrato pero bueno este 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 sábado voy al centro a hacer un bootcamp eh con mis amigos Luis y y Kilder hemos estado viajando al centro al centro de Bogotá durante varios meses eh realizando un trabajo de calle bastante interesante y bueno quiero irme esta semana a a a a a profundizarlo pues y y bueno creo que vamos a estar mostrando fotos como en directo en las redes que que voy a estar haciendo por allá alguna otra pregunta bueno son las 7 y 5 no teníamos conclusión Anderson no verdad eran las preguntas no ok a ver a ver que te guste estoy leyendo preguntas muchachos que quieres esta es una buena pregunta que quieres decir cuando dices que un lente tiene más personalidad es difícil es difícil explicarlo técnicamente porque porque digamos lo que estoy diciéndote de una vez es algo muy muy personal pero por ejemplo el el 35 1.4 es un lente más imperfecto de hecho es el es el la primera serie de lentes que sacó que sacó Fuji con la X Pro 1 es un lente que tiene que tiene enfoque que tiene enfoque más lento de hecho es bastante más lento pero los colores por ejemplo los colores que que te sacas son muy peculiares son como más cálidos y cuando tú utilizas otros lentes de Fuji por ejemplo en comparación con el otro 35 el F2 que es más rápido de enfoque los tonos son más fríos entonces el lente es lo que yo digo cuando tiene más personalidad también tiene un bokeh increíble para mí lo más importante de ese lente es el bokeh del 35 1.4 para mí incluso se asemeja mucho a los lentes a los lentes Leica que tienen esa 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 profundidad de de campo de campo increíble ¿no? a eso me refiero cuando tiene cuando tienes un lente que tiene que tiene personalidad bueno chicos yo creo que bueno ya respondimos varias varias preguntas bueno nuevamente muchas gracias a ah bueno ahí volvió Daniel ¿cómo está? ¿no? 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 piloteado toda la cosa sin mí lo hiciste bastante bien y nuevamente sobre sus excusas a todos por la conexión, pero pues ojalá haya sido igual de enriquecedor para todos Buenísimo Daniel, como siempre un placer, un honor estar aquí con usted, como les digo, muy contento de ser ex-fotógrafo y bueno, aquí estamos para ayudar aquí estamos para tratar de dar un poquito de granito de arena de lo poco que uno sabe en el mundo de la fotografía de las bodas, bueno, quedamos pendientes ya hice yo una una oferta pública una promesa pública que es hacer el próximo workshop sobre el Film Simulation lo hablaba justamente ayer con Daniel en la charla de la preproducción de lo importante que es el Film Simulation porque como les digo es una marca muy importante es algo muy importante de Fuji que se ha caracterizado que caracteriza mucho a la cámara a la marca y se ha hablado poco de él pero yo he estado investigando mucho hay grandes fotógrafos grandes fujistas Kevin Mullin por ejemplo tiene unas recetas bien interesantes y hay varios fotógrafos que están haciendo uso de estos Film Simulation para tratar de sacar digamos ese JPG puro de la cámara y que tengamos un workflow de trabajo menor a la hora de editar al final en la fotografía de bodas uno hace muchas fotos yo disparo casi 10.000 fotos por evento entonces si esas 10.000 fotos que yo disparo por evento me salen ya casi listas desde mi cámara me estoy ahorrando una cantidad de trabajo enorme ¿no? entonces queremos hablar un poco de eso queremos ahondar un poco en los Film Simulation les prometo que les voy a dar mis recetas más ocultas y bueno por ahí bueno reitero otra vez muchas gracias por la invitación espero que les haya gustado este live lo hicimos con mucho cariño para ustedes entonces bueno no sé que despedirnos si nos queda eso y quedamos de verdad en vilo para el próximo workshop de las simulaciones de Film que creo que de verdad es un tema que vale tratar a fondo porque pues bien sabes tú Fujifilm tiene una experiencia bastante vasta de más de 80 años de películas de color y pues antes esa era la decisión realmente importante más que la cámara qué película voy a usar y toda esa experiencia se atrae a nuestros nuevos equipos y de verdad próximamente vamos a tener esa oportunidad que nos cuentes más a fondo todo tu bagaje con esa prestación que tienen las cámaras sí bueno yo yo lo lo contaba hace como un mes cuando presentamos la X100B una de las razones fundamentales por las que yo me pasé a Fujifilm fue porque Fujifilm me dice mira tú le puedes poner propia a tu a tu cámara ¿no? este que es lo que antes decía uno antes tú elegías el film que tú querías ¿no? y para los fotógrafos para nosotros siempre Fuji era era una gran marca de una legendaria marca de película ¿no? y eso creo que esa esa experiencia esa se trasladó al mundo al mundo digital con estos famosos film simulation este bueno Daniel se fue otra vez creo que creo que me despido yo otra vez este así que ah no ahí volvió ahí volvió Daniel bueno nos despedimos Daniel si muchas gracias a todos por por acompañarnos esta noche muchas gracias muchachos nos vemos en la próxima que estén muy bien que descansen